Hola, buenas. Mi nombre es Verónica. Yo soy profesora de ruso. Yo hablo también inglés, alemán, español y ruso. Yo vivo en una caravana. Me gusta mucho viajar y yo hago clases de ruso, inglés, online. Pero si se quiere aprender ruso, ahora es muy importante hablar idiomas para encontrar algún trabajo. Por eso yo puedo ayudarle con este. Podemos hablar, practicar ruso. Si no tienes mucho tiempo para aprender ruso, puedes, no sé, ver películas online en ruso o poner tu móvil en ajustes en idioma ruso. Y entonces usar cada vez traductor Google. Puedes hacer fotos y traducir cualquier texto que ves en la calle en ruso. Y yo puedo decirte si lo haces correcto o no y vamos a practicarlo poquito, por ejemplo. Si tienes un montón de tiempo, mejor podemos hablar cada día sobre temas que te gusten, que no te gusten. También, ¿por qué no? Podemos preparar los exámenes y, no sé, puede ver cómo puedes aprender las palabras nuevas que necesitas. Entonces, si trabajas en hotelería, te puedes preguntar cómo decir esta frase o esta frase o esta palabra puede ser tu cliente. Porque ya somos diálogos en temas diferentes. Yo sobre mí, no sé. Algunos días yo soy feliz, otros días yo me siento muy mal, como todas otras personas. Yo tengo tres gatos. Y nada más. Si quieres puedes decir algo en ruso. Hola. 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 Меня зовут Вероника. Очень приятно познакомиться. Hola. Yo vivo en Tenerife. Ahora. Vamos a estudiar ruso вместе. Yo amo a ti. Nos vemos. Vídeas. ¡Vou aprovechar! Véj Kanté. V. Vídeas. 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 Vídeas.